Los ficticios hermanos Pivens y abandonaron por unas horas las fantásticas tierras de Narnia para presentar en Madrid la segunda entrega cinematográfica de esta célebre saga. Y por lo visto, hasta aquel remoto reino, llegó la noticia de la victoria española en la Eurocopa. También estuvo la actriz española Alicia Borrachero, que tiene un papel secundario en esta superproducción de Disney. En esta nueva epopeya, Lucie, Edmund, Susan y Peter regresan a Narnia y se encuentran un panorama desolador. Allí no ha pasado un año sino 1.300 y el reino ha sido tomado por el malvado Mirad, que con ayuda de los telmarinos está tratando de borrar del mapa a los narnianos. La misión de los cuatro hermanos será restaurar el orden y para ello se unirán al príncipe Caspian, el legítimo heredero del trono, y a los narnianos que viven escondidos en el bosque. Con más batallas y más complejidades, la segunda entrega de las Crónicas de Narnia está dirigida por Andrew Adamson y se basa en el cuarto libro de la saga literaria creada por el irlandés Clive Lewis. Ya hay fecha para la tercera parte. Se empezará a rodar en Nueva Zelanda a finales de año y se estrenará en 2010. ¡Apunte! ¡Apunte! ¡Gracias!